Para terminar recapitularemos la representación de los equipos reales. El voltímetro se representa con una UP dentro de un círculo, con un terminal rojo positivo y un terminal negro negativo. Su equivalente ideal es una referencia de tensión a circuito abierto entre los terminales positivo y negativo. Su equivalente real es una referencia de tensión en paralelo con una resistencia del voltímetro entre los terminales positivo y negativo. La resistencia del voltímetro suele tener un valor elevado. El amperímetro se representa con una A dentro de un círculo, un terminal rojo por donde entra la corriente y un terminal negro por donde sale la corriente. Su equivalente ideal es una referencia de corriente en el cortocircuito que va del terminal rojo al terminal negro. Su equivalente real es una referencia de corriente del terminal positivo al terminal negativo en serie con la resistencia del amperímetro. La resistencia del amperímetro suele ser pequeña. Ahora considero un aparato de laboratorio que en función de sus ajustes y de la resistencia al paso de corriente del circuito conectado se comporta como una fuente de tensión o de corriente. Las fuentes ideales, por fijar una tensión o corriente independientemente de los circuitos que conectemos, se representan con un círculo. Si hay un signo positivo indicando el terminal positivo, la fuente fija la tensión que aparece escrita a su lado. El terminal positivo es el rojo. En algunos esquemas también se indica el terminal negativo, cuyo color estandarizado es el negro. Las baterías se representan con dos líneas paralelas con el electrodo positivo de mayor longitud. Si dentro del círculo hay dibujado una flecha, entonces la fuente recircula la intensidad que aparece escrita a su lado. La corriente se recoge por el terminal negro, se bombea y sale por el terminal donde apunta la flecha, que se identifica con el color rojo. El modelo de la fuente real, ya sea de tensión o de corriente, incluye una resistencia que está en serie en la fuente de tensión y en paralelo en la fuente de corriente. Si dudamos entre colocar la resistencia en serie o en paralelo, solo la conexión correcta produce una recta descendente en la gráfica del generador. Una fuente cortocircuitada bombea la intensidad máxima que puede circular y una fuente a circuito abierto suministra su máxima tensión. Mirando estos casos límite podemos saber si hemos colocado bien la resistencia. En resumen, los elementos reales se representan con resistencias.